... Che, hace falta que... ...está siempre... ...el de nuestro este clavo... ...no es un carajo... Buenas tardes... ...continuamos con la transmisión... ...con la Copa Fundación para Deports... ...Inclusión Pilar... ...va a comenzar el quinto juego... ...entre Buitres de Buenos Aires y 2 de Córdoba... ...con un invitado especial... ...Carlos Fernando Navarro Montoya... ...ex arquero de Boca... ...que comenzó su carrera en Vélez Árfil... ...un arquero notable de la década del 80... ...que va a hacer el lanzamiento oficial del partido... ...y después vamos a hablar con Matías Cardoso... ...figura de la selección argentina... ...ahí va Navarro Montoya... ...va a hacer el lanzamiento oficial... ...Dogos... ...Buitres... ...hola Matías... ...buenas tardes... ...¿cómo andás? ...bueno estamos con Matías Cardoso... ...figura de la selección argentina... ...vamos Matías a presenciar el lanzamiento... ...en Carlos Fernando Navarro Montoya... ...y después nos vas a explicar... ...nos va a ayudar a contar a la gente... ...de qué se trata el quad rugby... ...las reglas... ...en fin... ...un poco de todo... ...tu actualidad... ...el momento de la selección argentina y demás... ...vamos primero a ver... ...a Carlos Fernando Navarro Montoya... ...ahí va... ...está el saludo de los jugadores... ...los equipos... ...yo que de sillas... ...Navarro Montoya está con... ...Emmanuel Leguizamón... ...que hace de árbitro... ...pero es el técnico de la selección argentina... ...exactamente... ...técnico hace... ...es el quinto partido... ...de la jornada... ...Carancho ganó sus dos encuentros... ...Buitres le ganó a Cilsa... ...y Dogos le ganó a Cilsa... ...es un partido clave... ...a ver... ...el que gana acá prácticamente... ...pasa a la final... ...Matías juega en Caranchos... ...ganó los dos partidos Caranchos... ...ahá vamos a hablar de eso... ...vamos a darle periodidad a Navarro Montoya... ...te parece? Sí, sí, sí... ...como no, maestro... ...visto para el salte... ...va el bueno... ...una pelota... ...Navarro Montoya con la pelota de volei... ...en la mano derecha... ...Juan Foa de Buitres... ...Juan Foa de Buitres... ...Mariano Santoro... ...Santoro, Santoro... ...le va el salto... ...Arrancó el partido... ...dos tiempos de ocho minutos... ...en este torneo... ...bueno, estamos con Matías Cardoso... ...Mati... ...bueno, gracias por estar acá con nosotros... ...no, a vos por venir... ...invitarnos... ...hacer... ...organizar el torneo... ...muy bueno... ...bueno, vamos a arrancar con... ...explicando que... ...vamos a esperar que hable Maxi Nobili... ...no se va... ...Mati, Carancho ganó los dos partidos... ...le ganó 24-16 a Buitres... ...21-27-2... ...se afirma como favorito... ...a ganar el certamen... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...tenemos que entrar concentrados... ...para... ...para que se nos dé... ...después de este partido... ...que están disputando ahora... ...Buitres y Dogos... ...va a jugar Carancho... ...en Brasil ya de Santa Fe... ...es casi un clásico... ...sí, sí, sí, sí... ...es un partido muy apasionante... ...muy bueno... ...muy buen... ...partido... ...revalidad... ...ahí entre nosotros... ...y está bueno... ...se disfruta mucho... ...pero también hay camadería... ...naaa... ...samos una onda... ...entre ustedes se llevan bien... ...ah, sí, sí, sí... ...por eso me refiero... ...no, no quise... ...no camaricero... ...interpretaste eso... ...la camadería significa que... ...no, sí, sí, sí... ...entre todos... ...todos los equipos... ...llevamos bien... ...Matías... ...la gente que se está conectando... ...y quiere saber de qué se da este deporte... ...se llama Quad Rugby... ...¿cómo le puedes contar? ¿Quiénes juegan? ¿Cuántos jugadores participan? ¿Por qué no hacemos un... ...repaso del reglamento? ¿Les explicamos que se juega en una cancha? Sí, se juega en una cancha... ...de básquet... ...eh... ...es un deporte... ...que arrancó siendo para... ...cuadriplejicos... ...personas con los... ...cuatro miembros... ...afectados... ...eh... ...y a medida que pasó el tiempo... ...se fue evolucionando... ...digamos... ...y abriendo hacia otras enfermedades... ...digamos... ...como por ejemplo... ...los amputados... ...sí... ...eh... ...y... ...bueno... ...amputados... ...en un momento eran... ...cuadriamputados... ...ahora puede ser... ...triamputados... ...o sea que tengan una mano... ...normal... ...se dividen en categorías... ...las diferencias... ...claro... ...cada... ...cada jugador tiene... ...un handicap... ...que depende de la funcionalidad de cada uno... ...hay un... ...un... ...eh... ...va de 0,5 a 3,5... ...de 0,5 a 3,5... ...exactamente... ...y hay gente que clasifica a los jugadores... ...en todos los torneos... ...están los... ...los paneles de los clasificadores... ...que son los que... ...nos dan el puntaje... ...antes de empezar un torneo... ...y... ...bueno... ...y ahí... ...bueno... ...queda si... ...si... ...si entras o no... ...al... ...si estás dentro del clasificado... ...de la clasificación... ...cuántos puntos tiene que reunir... ...los equipos están compuestos por 4 jugadores... ...claro... ...somos 4 contra 4... ...y... ...entre los 4 tenemos que sumar... ...8 puntos... ...8 puntos... ...en cancha... ...está bien... ...por ejemplo no puede haber... ...3 jugadores... ...3,5... ...porque no daría... ...no... ...y... ...por eso también hay... ...ofensivos y defensivos... ...muy bien... ...los defensivos generalmente... ...son los que tienen las lesiones más altas... ...ajá... ...eh... ...y los ofensivos... ...los que tienen las lesiones más... ...más leves... ...más leves digamos... ...de alguna manera... ...yo soy 2.0... ...estoy en el medio... ...estoy en el medio... ...sí... ...y... ...los que juegan en... ...defensivamente... ...cuál sería la función... ...en el cuadraday... ...qué tienen que hacer... ...impedir que el contrario llegue al... ...el ingol... ...defensivo... ...también lo que hacen mucho... ...que también pasa en el básquet... ...es... ...eh... ...el tema de la cortina... ...ajá... ...ellos tienen un gancho... ...una silla... ...con una parrilla... ...un poco más adelante... ...para... ...trabar al... ...al jugador contrario... ...para que tu compañero pueda... ...avanzar y... ...hacer el gol o... ...o bueno... ...seguir la jugada... ...perfecto... ...sigamos explicando... ...son cuatro tiempos... ...cuatro tiempos de ocho minutos... ...no como hoy que... ...por ser un torneo de exhibición... ...son dos de ocho... ...claro exactamente... ...no... ...son cuatro tiempos de ocho minutos netos... ...eh... ...cuando se va la pelota... ...el reloj se frena... ...sí... ...así que cuando... ...hay posición de pelota... ...es cuando empieza... ...a circular el... ...el reloj... ...también tenemos... ...eh... ...cuarenta segundos... ...para cruzar la mitad de cancha... ...eh... ...y después nos quedan... ...eh... ...no... ...cuarenta no... ...doce... ...doce segundos para... ...desde que ustedes arrancan... ...desde que tenemos posición de pelota... ...saca a mi compañero... ...desde que tengo la posición de pelota... ...ahí tengo... ...me... ...tengo doce segundos... ...para cruzar la mitad de cancha... ...perfecto... ...y después restan otros veintiocho... ...que suman los cuarenta segundos... ...totales del... ...de... ...de la posición de la pelota... ...de la jugada digamos... ...perfecto... ...así es... ...cuándo te cobran falta... ...cuándo hay falta en el cuartar... ...sí... ...eh... ...no puede haber contacto físico... ...la falta se produce... ...cuando... ...cuando tenés... ...qué sé yo... ...le querés robar la pelota... ...y le pegaste en el brazo... ...o algún contacto de esos... ...es falta... ...y también... ...eh... ...el tema de los choques... ...por ejemplo... ...vos podés chocar la silla... ...desde el centro de la rueda... ...que es el eje... ...sí... ...hacia adelante... ...perfecto... ...si vos lo chocás... ...desde el eje... ...para atrás... ...provocás... ...podés provocarle... ...un giro brusco... ...como me pasó a mí... ...en el partido contra Córdoba... ...y vos lo chocás... ...y entonces girás... ...y hacés que vuelque... ...tu compañero y... ...se puede llegar a... ...a golpear... ...entonces eso también es una falta... ...perfecto... ...y después bueno... ...las violaciones de... ...si no picas la pelota cada 10 segundos... ...a eso iba... ...¿cómo es el traslado de la pelota... ...cuántas veces la tienen que picar... ...la tienen que picar sí o sí... ...se pica cada 10 segundos... ...o si no... ...es un pique o un pase... ...a otro compañero... ...la tenés que picar cada 10 segundos... ...y los pases pueden ser para adelante... ...y para cualquier dirección digamos... ...no hace... ...no es como el rugby convencional que... ...que el pase es para atrás... ...y los puntos... ...cada punto vale uno... ...sí, sí, sí... ...cada trae vale un punto... ...no hay penales... ...no, penales no hay... ...no hay penales... ...no, penalti gol... ...por ejemplo hay si... ...si tu contrincate está haciendo un gol... ...y vos antes de que cruce la línea... ...lo chocaste como yo lo choqué al cordobés... ...y se cayó... ...ahí es penalti gol... ...como que se cobra el gol... ...porque ya estaban por hacer el gol ellos... ...el trae ellos... ...entonces se cobra... ...el igual... ...hay sanciones... ...hay jugadores que tienen que dejar momentáneamente... ...el campo de juego por unos minutos... ...claro, si vos... ...haces falta con la mano... ...si le tocas la mano a otro jugador... ...o también si... ...si no la pica... ...no, si... ...si también acometes alguna falta... ...le chocas de atrás... ...y ponele que la jugada está en la mitad de la cancha... ...ahí te sacan... ...un minuto afuera... ...un minuto afuera... ...al penalti box... ...perfecto... ...caja de penal... ...bueno, los partidos son... ...de un goleo interesante, ¿no?... ...44-38... ...habitualmente cuando se juega en 4 tiempos... ...un promedio de... ...un poquito más de 10 goles por partido... ...no, más, más, más... ...más también, ¿no?... ...sí... ...40, 30 goles... ...más también... ...también... ...sí, sí, sí, hay bastante... ...es bastante dinámico... ...entonces... ...es todo el tiempo de ida y vuelta al deporte... ...o sea, tenés que hacer el gol... ...ante los 40 segundos... ...bueno, estamos hablando con Matías Cardoso... ...jugador de los Caranchos de Buenos Aires... ...también integrante de la sección argentina... ...eh... ...Matías... ...el quad rugby tiene... ...más de rugby... ...o más de básquet... ...o de las dos cosas... ...de qué deporte... ...tiene más ideas... ...como que tiene cosas del rugby... ...pero también tiene cosas del básquet... ...tenemos al básquet, sí... ...no, y es una mezcla de todo... ...sí, sí... ...tiene mucho de básquet... ...de hecho se juega en una... ...cancha de básquet... ...pero... ...bueno, el espíritu... ...de... ...nada de compañerismo... ...de... ...del tercer tiempo... ...todo eso es... ...más del... ...del rugby, ¿no? Bueno, vamos a contar un poco... ...la historia de Matías... ...para que la gente lo conozca... ...en Paradeportes... ...se publicó una nota hace un tiempo... ...que se decía... ...el Messi... ...del quad rugby... ...eh... ...eso habla... ...por eso de las características... ...de juego que tiene Matías... ...que es el goleador... ...habitualmente del equipo argentino... ...a veces... ...a veces... ...tenés 29 años... ...sí... ...bueno, Matías... ...tuvo un... ...estás en Mar de Plata... ...cuando tenías 14, 15 años... ...claro, sí... ...un infarto medular... ...un infarto en la médula... ...eh... ...nada, estaba de... ...de vacaciones... ...y de repente... ...eh... ...se me paralizó el cuerpo y... ...me empecé a sentir mal... ...y me trasladaron a un hospital... ...y estaba en una camilla... ...y no me podía mover... ...y ahí arrancó todo... ...fue como muy... ...fue de golpe... ...digamos... ...bueno, sin embargo hiciste el pedido de rehabilitación... ...sí, sí, hice la rehabilitación un año... ...y... ...y bueno, y justo conocí el rugby... ...al año también... ...a eso me refería... ...¿cómo fue que encontraste la llave del deporte?... ...porque... ...bueno... ...este deporte... ...lo... ...lo trajeron para acá en el 2005... ...y... ...y a mí me invitó... ...un muchacho que... ...me entregó... ...mi silla de ruedas... ...diaria... ...yo estaba internado en un centro de rehabilitación... ...y había un... ...chico en silla de ruedas... ...que entregaba... ...la silla... ...a otras personas... ...era como un delivery de silla... ...digamos... ...la persona que entregaba silla de ruedas... ...andaba en silla de ruedas... ...claro... ...y hacía maravillas con la silla de ruedas... ...claro... ...eso fue lo que te dio a ti por a vos... ...hacía la gran wheelie... ...saltaba rampas... ...sí, sí... ...me mostró el auto... ...cómo manejaba... ...todo y... ...y eso fue lo que a vos te... ...yo quedé arreglado... ...te soqueó... ...claro... ...sí, sí, sí... ...tal cual... ...y bueno... ...y justo... ...una vuelta... ...nada... ...estaba en mi casa... ...y... 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 ...lo llamo... ...porque estaba medio bajón... ...y le digo... ...che... ...cómo andás... ...qué sé yo... ...y bueno... ...ahí me contó... ...¿cómo llamás a esa persona? Carlos... ...Carlos Breyaul... ...el turco... ...el turco Breyaul... ...muy bien... ...sí, y ahí me dijo... ...que se estaba organizando... ...un deporte para... ...para personas cuadripléjicas... ...y que sí quería ir... ...y bueno... ...arranqué... ...fui... ...y nada... ...me quedé re enganchado... ...con los chicos... ...re buena onda... ...todos... ...y tenía 15 años... ...así que arranqué de muy chico... ...y... ...y éramos... ...todo un mismo grupo... ...Caranchos tiene... ...3, 4 años... ...hace un poquito que nos... ...dividimos digamos... ...con los chicos de Buenos Aires... ...para... ...nada... ...para el desarrollo... ...y seguir fomentando que... ...que haya más equipos... ...invitar gente... ...que venga... ...que te cambia la vida realmente... ...hacer un deporte en grupo... ...y... ...y no estar encerrado en tu casa... ...bueno... ...y... ...lo que me pasa a mí básicamente... ...muy bien... ...eh... ...cuánto tiempo jugás... ...y desde el principio... ...también... ...desde el 2000... ...el primer torneo internacional... ...que tuvimos fue... ...en el 2008... ...en el 2008... ...sí... ...en el 2008... ...2008 en Colombia... ...salimos terceros... ...ganamos la medalla de bronce... ...y yo salí mejor 2.0... ...en ese... ...en ese torneo... ...el primer torneo... ...de... ...de rugby... ...bien... ...ya en ese día te diste cuenta... ...que este era tuyo... ...¿sí... 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 ...no... ...me gustaría... ...hice... ...bá... ...hice natación... ...pero a nivel... ...¿rehabitación... ...o a nivel deportivo... ...¿competición... ...no, no... ...¿rehabitación... ...dígame... ...sí... ...eh... ...me gusta el básquet... ...está bueno el básquet... ...me parece interesante... ...eh... ...y bueno... ...eso... ...bueno... ...eh... ...a lo largo de tu experiencia... ...desde 2005 para acá... ...tuviste la suerte de... ...probar... ...en Estados Unidos... ...estuviste en Tucson... ...en Estados Unidos... ...¿cómo se... ...cómo es en Estados Unidos... ...eh... ...el juego... ...porque no le contás a la gente... ...cómo se desarrolla esta actividad... ...en otro país... ...eh... ...no... ...fue como un... ...me voló la cabeza... ...cuando... ...cuando viajé... ...¿cómo fue que te contactaron... ...para ir a jugar... ...te vieron jugar en... ...eh... ...tenía una... ...una conocida... ...tenía una chica que estaba... ...que estaba con el rugby... ...con nosotros... ...cuando arrancó acá... ...al principio Maya... ...y... ...y... ...y bueno... ...ella estaba viviendo allá... ...en Estados Unidos... ...y me... ...me dijo que... ...justo... ...el equipo... ...de ahí del lugar... ...donde estaba viviendo ella... ...estaba... ...necesitaba un jugador internacional... ...y... ...me dijo que si quería ir... ...que... ...que me daban el lugar... ...para... ...para poder ir a aprender... ...en realidad... ...porque generalmente... ...eh... ...los equipos... ...traen un jugador... ...para reforzar el equipo... ...y en ese caso... ...yo no... ...fui a restarle al equipo... ...entonces... ...eh... ...y nada... ...es divino... ...hermoso... ...la verdad... ...es espectacular... ...ese... ...una liga que a mí me encanta... ...me gusta mucho... ...la verdad que la liga de Estados Unidos... ...me parece... ...súper competitiva... ...y... ...con buenos... ...buenos... ...buenos equipos... ...mientras tanto decimos que... ...Dogos de Córdoba le está ganando 12-6... ...a Buitres... ...a Buitres... ...sí... ...12-6... ...y se está... ...eh... ...acomodando para... ...llegar a la final... ...ok... ...así que tenés que ir estudiando a los rivales... ...sí... 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 ...estamos viendo... ...bueno... ...eh... ...pasemos a nivel selección... ...cuáles son los objetivos para la selección este año... ...se viene... ...se viene Lima... ...cómo se están preparando... ...cuáles son sus expectativas... ...y las expectativas es... ...ir a dejar todo... ...eh... ...y entrenar al máximo... ...todo el tiempo que nos queda... ...para poder hacer... ...una buena competencia... ...y estar conformes con nosotros mismos... ...digamos, ¿no? Recordemos que Lima... ...otorga tres pasajes para Tokio... ...20-20... Claro, sí... ...es... ...pensar en una medalla de bronce... ...es... ...una hazaña sería... ...sí... ...muy difícil... ...pero bueno... ...más teniendo en cuenta... ...está Estados Unidos... ...está Canadá... ...Colombia... ...Brasil... ...están en principio... ...un escalón arriba de Argentina... ...exactamente... ...exactamente... ...sí... 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 ...son unos países que crecieron un montón... ...y tienen... ...muy buenas competiciones... ...muy buenos entrenamientos... ...la verdad que muy bien... ...¿qué le falta... ...al... ...al... ...al cuadracni nacional... ...para avanzar y seguir creciendo? ...y... ...lo que estamos haciendo ahora... ...difusión... ...difusión... ...alguien como ustedes... ...nos... ...nos den una mano... ...para... ...para que la gente lo conozca y... ...y... ...y se acerquen más chicos... ...y... ...y haya más equipos... ...más competencia... ...eh... ...y ganas... ...muchas ganas de... ...de progresar... ...como lo hacen... ...los chicos... ...el año pasado se sumó... ...Tucumán... ...se sumó a Tucumán... ...es el quinto equipo... ...no... ...es el quinto equipo que tiene la Liga Nacional... ...exactamente, sí... ...eh... ...y hay que federalizar un poco más, ¿no?... ...porque debe haber chicos que quieren jugar este deporte... ...en dos... ...de distintas provincias... ...claro, pero también como nos falta... ...el tema de la difusión... ...es como que... ...también capaz que no se enteran... ...es más común decir... ...bueno... ...eh... ...bás que en silla de ruedas... ...es más conocido, digamos... ...entonces el rugby... ...vos decís rugby en silla de ruedas... ...y la gente capaz que... ...no tiene idea de lo que es... ...porque... ...y es normal... ...solo hay que... ...hay que difundirlos, claro... ...eh... ...eh... ...a la gente que está observando este partido... ...que va ganando... ...2 de Córdoba, 14-7... ...está mirando por primera vez... ...esta disciplina... ...¿qué le dirías vos?... ...sumate, ¿por qué?... ...sumate porque te cambia la vida... ...eh... ...te hace... ...te hace estar mejor diariamente... ...nosotros... ...bueno, hay... ...hay imputados también, ¿no?... ...pero... ...nosotros los cuadris... ...lo necesitamos para la vida... ...para poder hacer, qué sé yo... ...traslados... ...pasarnos a la cama... ...y hacer un montón... ...independencia básicamente, ¿no?... ...muy bien... ...nos ayuda a fortalecer todo lo... ...lo que tenemos, digamos... ...eh... ...y aparte... ...es lindo, es lindo... ...es muy apasionante... ...nosotros lo vimos... ...con mucha pasión... ...es un deporte muy dinámico... ...lo disfrutamos... ...el deporte dinámico, está bueno... ...no, que se animen y vengan... ...todos los que quieran... ...están bienvenidos... ...eh... ...no, lo vamos a hacer sentir cómodos... ...si vienen... ...estamos andando con Matías Cardoso... ...29 años... ...figura de la sección argentina... ...va ganando... ...14-7... ...el conjunto cordobés de los Dogos... ...en estos momentos Santoro está afuera... ...sí, está... ...está en el penalti box... ...está en el penalti box... ...ahí que sancionaron... ...llegaste a ver... ...no... ...se terminó el tiempo me parece... ...ah, primer tiempo... ...ah, después te preguntabas... ...no sé qué cobraron... ...que acá en Matías... ...sí, sí, el primer cuarto... ...el primer cuarto... ...se acaba el primer cuarto... ...14-7... ...yo siempre cuento lo mismo... ...yo voy por la calle caminando... ...veo un chico ciego... ...un chico en silla de ruedas... ...un chico con diferente... ...un cualquier discapacidad... ...y me acerque y le digo a la madre... ...disculpe señora... ...¿su hijo que hace algún deporte?... ...el 80% de las veces la respuesta es... ...¿qué deporte va a hacer si es ciego?... ...claro, sí, sí... ...la gente no sabe, no sabe... ...entonces yo que me fanaticé con esto... ...le digo, no señora, mire... ...su hijo puede jugar al fútbol... ...pues a la selección... ...atletismo... ...hasta tenis... ...hay un montón... ...hay una rama de actividades que pueden desarrollar... ...¿qué le dirías vos a un chico... ...que generalmente... ...no por su culpa... ...sino porque la familia es temerosa... ...hay una sobreprotección... ...sí, sí, sí, yo también lo tuve, lo vi... ...lo invitan a decir... ...mire, flaco, salí... ...ah, y para hacer... ...porque no hace falta ser... ...no hace falta ser el mejor... ...jugando al Squad Rugby... ...no, no, no, no... ...acá... ...más que nada es... ...venir y experimentar... ...y uno se va a dar cuenta... ...si se siente bien o no... ...yo cuando me siento... ...en la silla de Rugby... ...me traslado a otro lado... ...estoy como... ...conectado conmigo mismo... ...es algo que me apasiona mucho... ...así que los que quieran venir a probar... ...que están... ...desde ya están recontra invitados... ...pero a cualquier deporte... ...a cualquier deporte... ...que salgan... ...que los chicos no se queden... ...encerrados con la play... ...porque no... ...yo estoy en silla de ruedas... ...yo soy ciego... ...no voy a poder hacer... ...todo se pone... ...no hay límite... ...claro, hay que sacar el... ...el temor... ...el... ...si, el temor y la... ...la lástima que... ...que muchas veces... ...la sociedad capaz que no... ...nos pone en ese lugar de lástima... ...no, no hay lástima... ...acá somos todos iguales... ...todos queremos hacer... ...hacer lo que nos haga feliz... ...básicamente, creo... ...le contamos a la gente... ...ya entrando en la intimidad de Matías... ...Matías... ...además de jugar al rugby... ...jugar bien... ...representar a la Ciudad Argentina... ...trabaja... ...vos tenés un trabajo... ...con cualquier persona... ...el laburo de administrativo... ...en un hospital... ...exactamente, sí... ...digamos... ...vos a partir del rugby... ...del deporte... ...del rugby... ...te te cuenta que no hay límite... ...totalmente... ...una vida totalmente normal... ...totalmente, totalmente... ...exactamente, sí... ...gracias al rugby... ...vivo como... ...de esa manera... ...eh... ...trabajo... ...entreno... ...y... ...nada... ...trato de... ...de hacer lo que me gusta... ...bueno... ...le agradecemos a Matías... ...porque ahora se tiene que preparar... ...porque ahora va a jugar... ...sí, sí, sí... ...ahora me voy a pasar a la nave... ...así que Matías como siempre... ...te agradecemos tu presencia... ...muchas gracias... ...te agradezco mucho... ...siempre Matías presente con nosotros... ...dándonos una mano... ...eh... ...eh... ...y bueno... ...te vamos a ver más tarde... ...porque seguramente... ...vas a estar en la final... ...y sos candidato... ...a ganar el premio... ...al mejor jugador de campeonato... ...no, no, no... ...hay mejores, hay mejores... ...eh... ...bueno... ...gracias Matías... ...bueno... ...Andrés, qué personaje... ...eh... ...muy bueno conocer... ...un... ...digo que es deportista... ...un deportista... ...a ver... ...amateur... ...con preparación... ...profesional... ...o con espíritu... ...profesional... ...que siempre busca... ...mejorar... ...y es un ejemplo... ...para... ...para cualquier otro chico... ...que está en silla de ruedas... ...y... ...y no se anima a hacer un deporte... ...no, y es un chico... ...que cuando nosotros lo conocimos... ...en el 2015... ...en Toronto... ...eh... ...se puso la saliste blanca... ...nos representó... ...es un chico que cuando estaba en el 6a... ...hubo que hacer la cola de migraciones... ...y la hizo... ...y yo siempre digo lo mismo... ...los futbolistas de elite... ...no hacen esa cola... ...y ellos en silla de ruedas... ...sí la hacen... ...hay que revisar también algunas cosas... ...pero bueno... ...no es un tema para debatirlo ahora... ...eh... ...eh... ...bueno... ...matías Cardoso pasó por... ...nuestros micrófonos... ...un pibe de 29 años... ...que bueno... ...laura en un hospital... ...eh... ...sale... ...se divierte... ...eh... ...juega bien en el... ...al cual rugby... ...un pibe muy alegre... ...un gran personaje que pasó por nuestros micrófonos... ...y que se va a preparar... ...porque en breve va a jugar... ...el sexto partido de la jornada... ...ante Cilsa... ...mientras tanto... ...¿cómo va... ...Buitres Dogos... ...Andrés? ...está ganando... ...Dogos... ...14-7... ...sobre... ...sobre... ...sobre Buitres... ...en... ...un resultado importante para... ...para el equipo de Córdoba... ...que... ...tiene ganas de meterse en la final... ...del cuadrangular... ...sí... ...creo que... ...pone un pie en la... ...en la final... ...porque... ...después Silza debería ganar la Caranchos... ...y ya habría que entrar a tallar... ...la cantidad de goles a favor y en contra... ...para ver... ...quién... ...quién juega el partido definitorio... ...exactamente... ...dónde estamos... ...poner con toda la gente dónde estamos... ...si se puede acercar... ...también está a tiempo para ver la final... ...sí por supuesto... ...estamos en el microestadio... ...municipal Ricardo Rusticucci... ...de Pilar... ...y... ...la gente tiene tiempo... ...nosotros tenemos la final... ...a las 5 de la tarde recién... ...entonces... ...todavía hay bastante tiempo para... ...para los que se puedan acercar... ...está llegando cada vez más gente... ...y conociendo un deporte... ...que la verdad es... ...es atrapante... ...para cualquiera que... ...que lo ve por primera vez... ...y con la presencia de... ...Carlos Fernando Navarro Montoya... ...el lanzamiento... ...estuvo... ...con todos los jugadores de todos los equipos... ...sacó fotos... ...la figura estelar de esta tarde... ...sí, siempre es importante que... ...que se acerque un deportista... ...quizás más conocido... ...para el público en general... ...como para darle un empujoncito... ...a esta actividad... ...muy bien... ...bueno... ...vaya a... ...comenzar la segunda parte... ...Gastaldi... ...el correo de Gastaldi... ...líder... ...me animo a decirte una cosa... ...Gastaldi... ...el doce de... ...de los dos... ...el que está acá frente a la pantalla... ...jugador de la selección nacional... ...tiene todo para ser el capitán de la selección argentina... ...es líder... ...va al frente... ...es un juego que tiene un mapa en la cabeza... ...prepárense que es el próximo capitán de la selección argentina... ...se nota desde afuera que es líder... ...habla mucho... ...está todo el tiempo dando indicaciones... ...también... ...más allá de dar indicaciones posicionales... ...se nota que... ...que alienta a sus compañeros... ...que los apoya... ...que sabe... ...sabe de dónde llegar... ...para que rindan un poquito más... ...sí, sí... ...es el técnico... ...el famoso jugador que es técnico dentro de la cancha... ...Mareno Gastaldi... ...bueno, 14-7... ...Cilza... ...perdón... ...Buitres va... ...por la heroica, ¿no? ...remontar siete goles... ...para ver si puede... ...llega a la final... ...y Navarro Montoya se quedó... ...debajo de una tribuna... ...mirando... ...mirando el partido también, ¿no? ...con Ramiro Jiménez están allá conversando... ...nos vemos en el fondo... ...yo creo que cualquiera... ...cualquier persona que nunca viva un partido... ...de World Rugby... ...a cualquiera le llama la atención... ...y... ...y la verdad... ...es... ...es atractivo... ...es un deporte atractivo, intenso... ...está muy bueno... ...para ver... ...tiene cuestiones... ...tácticas... ...muy importantes... ...como... ...sí, por ejemplo... ...vemos esta... ...esta destreza de... ...del... ...hombre de Dobos... ...para llegar hasta el try... ...increíble... ...eh... ...muy bien... ...quince-siete... ...foga... ...con la pelota en su poder... ...buy, qué error... ...ahora... ...santorro y saca... ...saca provecho de este error... ...en la salida de... ...buitres... ...gira... ...la marca de foa... ...no lo dejan penetrar... ...siga Staldi... ...que recibe... ...y ahora sí... ...anota otro más... ...dieciséis... ...siete... ...al final... ...el triunfo de... ...Dohan Silsa... ...no fue tan sorpresa... ...no... ...no, no, no... ...Dobos... ...está... ...está... ...reconfirmando en este partido... ...que... ...que vino... ...vino para jugar la final... ...ce... Recién Matías Cardoso nos hablaba de la selección también Y de los objetivos que tiene para Lima 2019 Y la importancia de Lima 2019 Más allá de la competencia que le puede dar a la selección argentina Es que otorga pasajes para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Repasamos un poco la historia del quad rugby a nivel paralímpico Fue un deporte de exhibición en Atlanta 1996 Junto a bochas, racquetbol y vela Recién en Sydney 2000 hizo su debut oficial en el programa paralímpico En aquella oportunidad de Estados Unidos Se llevó la medalla de oro al vencer a Australia En Atenas 2004 Se impuso Nueva Zelanda En Beijing 2008 Fue Estados Unidos el ganador de la medalla de oro En Londres 2012 Y en Rio 2016 Australia logró Dos medallas de oro consecutivas Y en Tokio 2020 Y en Tokio 2020 es uno de los 22 deportes del programa paralímpico Y tiene un dato especial Que Japón creció mucho Fue bronce en Rio 2016 Campeón mundial en 2018 al ganarle a Australia en Sydney Y ahora le falta el objetivo de llegar a una medalla de oro paralímpica Que eso es lo que va a buscar en Tokio siendo local Viegas al piso Ahí les van a levantarse Un choque Una falta Porque recuerden que para chocar La silla la tienen que chocar por el centro No por un costado Por eso la reposición de pelota es para Buitres Que pierde 16-9 No por un costado Vale bol Milton Balarla Dale bol Marração Dale bol Dale bol Cuida Patria 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 Y ya que estamos hablando de Rugby, podemos recordar la gran victoria de Jaguares en el Super Rugby, en este sábado también, frente a Blues, jugando en Sudáfrica por 22-20, en un resultado realmente histórico. Primera victoria en historia ante Blues en Pretoria, un gran resultado para el Rugby argentino, que también, como comentaba Juan Foa previamente, está comenzando a apoyar al Quad Rugby, se están empezando a unir, para darle también un empujoncito más a estos chicos que representan el país. Contragolpe de Dogos, que Mauro Castro va a cristalizar en un nuevo punto, vienen como gina para que corra el reloj, despacito, 18-10, cambio en buitres, sale Juan Foa, ingreso número 23, Juan Cruz Bandini. Andrés, si me apuraste, digo que es el partido con mayor diferencia, no solo de lo numérico, sino el partido se liquidó en 3 minutos. Sí, se definió muy rápido, mucha ventaja en esta ocasión de Dogos. Y tranquilidad para asegurarse en la victoria, más allá de que buitres obviamente sigue poniendo todo hasta el final. En cuanto, Silza y Carancho se están preparando, están calentando motores para el sexto partido de la jornada, el que va a cerrar la primera capa de este campeonato, de la Copa Fundación para Deportes, inclusión Pilar. Otro punto más, ahora de parte de Marcelo Ushúa. 19-11. Lo demoramos a Matías Cardoso, no apareció para hacer su puesta a punto. Avanza Fernando Cañumil. El hombre de Tigre. Apoya para un 19-12. La transición es muy rápida de Dogos. La Copa Fundación tiene 12 segundos para pasar la mitad, la hacen en 4 segundos rápidamente. No tiene efecto la presión del equipo de Buitres. ¡Vamos! ¡Vamos! Salida. Castaldi va a ser el saque de banda. Castaldi que te relata el partido, ¿no? Sí, lo relata y lo juega. Lo relata y lo juega. 19-12 para el equipo corto PES. Otro más. Sumale otro a Mauro Castro. 20-12. ¡Vamos! 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 Pueden seguir En nuestro Twitter, en nuestro Instagram En nuestras redes Todas las historias que está subiendo Andrés Pando Qué muñeca mágica que tiene Se ingresan en Twitter para Deportes, ¿ok? Van a ver el lanzamiento del partido que se está disputando En este momento Andrés, qué muñeca tenés para subir Historias a Instagram y Twitter 20-12 Cómodo triunfo de Dogo de Córdoba Descuenta con Viegas Exjugador de la sección 20-13 El entrenador de Buitres es Hurtado Un integrante de la sección argentina El asistente técnico de Manuel Leguizamón Y Manuel Leguizamón Que es el árbitro Está vestido de gris y negro ahí Que ven en pantalla Es el técnico de la sección argentina Que en esta exhibición se vistió de árbitro Es el que levantó la mano izquierda Todos hacen de todo Todos hacen de todo Para que el deporte crezca Para que se difunda Si hay que dar una mano Ahí están Recordemos que Argentina Tiene un gran árbitro Que es Diego Ceballos Que hoy no pudo venir Porque era el cumpleaños de la hija Tenía No pudo postergarlo Pero es un árbitro de nivel internacional Que el año pasado fue invitado A dirigir la Copa de Europa Aparte es una excelente persona Es un gran árbitro No te invitan de Europa Porque sí A ver eso No, exactamente Y bueno Es argentino Hay que disfrutarlo Cuando pueda venir Más que invitado Mariano Castro La recupera Como grita Gastal Terrible Alienta 22-13 9 de diferencia Máxima diferencia Entre equipos en este torneo Que se puede estirar a 10 Porque Castro para Gastaldi Gastaldi Cómodamente Córdoba No depende de si Pero ya está con un pie adentro De 10 de diferencia 23-13 Si, Dubos le había ganado 23-14 A Cilsa Y ahora está ganando 23-13 Buena diferencia En los dos partidos El partido ingresa En la recta final Lo ven a Gastaldi Como un libero Esperando a ver Quien puede Zafar Para trabarlo Para bloquearlo Para obstaculizarlo 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 Eso está bien dicho Ahí está Ahí está Gastaldi Ven Lo traban Y le hacen perder la pelota Un trabajo defensivo Impecable Juega preparada A ver que hacen Rodrigo Rodrigo Pasa el saque Del costado Perfecto Tomay Acelo Le dijo a Viga Fue una asistencia Jugaba preparada Fue un córner Al primer paro Podemos decir 23-14 Pero Dogos Resuelve muy fácil La presión Que le mete Buitres Santoro Avanza Dribblea La hace picar Si o si Porque la tiene que hacer picar Si jugando Con la diferencia Y también con el reloj Porque Porque se va terminando El partido Mauro Castro La hace picar Gira para acá En camino Viga Viga intenta robarla No puede A Gastaldi Mauro Castro Suavemente Con mucha tranquilidad Ingresa Para mantener Los días de distancia 24-14 para 2 De Córdoba Tresor Señores y señores Final 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 del partido Cómoda victoria de Dogos 24-14 Ya tiene dos partidos ganados Ya completó su faena En la primera En la primera Etapa Del campeonato Depende ahora Del resultado De Caranchos De Buenos Aires Y Silvia Santa Fe Para ver si llega Si le alcanzan Estos triunfos Para meterse en la final Finalizamos de este modo Este encuentro Y vamos A un breve descanso Para el próximo partido Que va a ser Caranchos Silza El próximo partido Esto dice